Vamos retomando de a poquito, se está trabajando no solo con barbijos ahora, sino que también trabajos particulares como con jogging y todas esas cosas que la gente por ahí necesita. Bueno, se trabaja como siempre a un precio accesible. Y bueno, también retomamos el tema de las clases que habían quedado pendientes ante todo esto. Y bueno, los días que estamos viniendo todos los días, inclusive los viernes hay doble turno porque no llegamos con los horarios, porque cada grupito es de tres por el espacio que tenemos. Así que bueno, ahí vamos avanzando de a poquito y con paciencia todos los que nos quedó, ¿no? Bien, y los cursos estos que están haciendo, además de la capacidad reducida, la cantidad de cupos de gente también me imagino que reducido, porque tienen que mantener el distanciamiento y tienen que ser pocos en cada capacitación. Sí, 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 totalmente. O sea, nosotros teníamos grupos de seis a siete personas y lo reducimos a tres, a tres de cada, o sea, que un grupo se divide en dos. Y las chicas no están las tres, sino que hay dos, nada más para que sea el espacio necesario como para el distanciamiento social y bueno, y tomando todos los recaudos correspondientes, ¿sí? Bien. ¿Qué podemos aprender en estos cursos? ¿Qué es lo que aprenden? ¿Son personas que han venido ya o, bueno, se están iniciando este año? No, se están iniciando este año porque justo, justo cuando arrancaron la primera semana fue todo lo del COVID, así que, bueno, son cursos básicos donde empiezan a conocer un poco lo que es moldes, después se sigue por el tema de las máquinas y todo eso, o sea, es un básico pero completo que inclusive la idea es que salgan con una prenda armada cada uno, así que bien. Bien, bueno, ¿en qué días y horarios entonces están trabajando y realizando los cursos? Bueno, los cursos están casi todos los días, los únicos días que no están son lunes y jueves que estamos en la mañana, que son los días que dedicamos a la costura, a lo que se presenta en el día a día. Si bien no es mucho porque, como te imaginarás, la situación no es una situación muy buena para la venta de ropa como todo el mundo, pero bueno, dejamos esos dos días porque los demás días necesitamos dar clases y los demás días son de tarde y son cursos, empezamos con cursos desde las 2 de la tarde hasta las 5 y media, de una hora cada curso, ¿no es cierto? ¿Y a dónde se pueden comunicar ante cualquier prenda que necesiten que sea confeccionada o algún arreglo para también colaborar con ustedes? Bueno, estamos nosotras, con cualquiera de nosotros y tenemos un Facebook ahora que nos han autorizado para publicar lo que vamos haciendo y darle un poco más de marketing, así que ahí también tenemos 4 estaciones, figuras y costurero comunal, así que ahí también en Facebook nos pueden encontrar. Gracias.